hoy es sábado 19 de diciembre de 2020 en el día número 110 del aislamiento selectivo en colombia en el baño del cauca en cali en la comuna 20 de sinoé fútbol aquí en el torneo de arlesi de esta tarde este domingo 10 este sábado 19 de diciembre los americanos conmemoran pues los 41 años del primer la primera estrella en américa hace 41 años el 19 de diciembre aroma de gol al marco fútbol en siloé fútbol en el envase del río cañonalejo aquí en el barrio venezuela como la 20 siloé recordamos que hoy es sábado 19 de diciembre de 2020 a vísperas del partido del primer partido de la final 2020 en el rectado colombiano entre américa y santa fe marco marco gol